Hola, hola a todos los que me ven. Bueno, este es otro video para hablar un poco más acerca de la soberanía y el OPPT. Me pasaron un enlace de Telegram. En el primer video que hice sobre este tema, pusieron ahí un comentario con un enlace de un canal de Telegram. Lo borraron de YouTube porque, pues no sé, no sale. Según en mi celular no sale. Gracias a mi email, pues pude ver el enlace y me pude meter y ver los videos. Se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo chequen. Pero sí se me hizo muy interesante lo que él comentaba y era lo que yo también como que estaba compartiendo en mi primer video, que era pues más trampa que verdad, ¿no? Y pues sí, digo, lo que comparte este muchacho, pues sí me deja, pues me da la razón en esa, en esa, pues en ese, no quiero usar la palabra sentimiento, pero en ese sentimiento que me daba este tema. Y, pues sí, digo, bajo la idea, bajo este mensaje de que todos somos uno, con esto, o sea, bajo estos mensajes de espiritualidad, temas esotéricos, quieren ellos implementar en la tierra un solo gobierno, que no existan naciones, que no existan países, que no exista esa desigualdad, digamos, y que nada más exista un solo gobierno. Pues el nuevo, o, no lo puedo decir así, porque no sé si me vayan a quitar luego los videos, pero sí me resalta que te quieran vender esa idea de que todos somos uno, de que todo lo que están haciendo es en nombre de, del todo, ¿no? Y te quitan tus derechos individuales, tu identidad, digámoslo. Entonces, bajo este concepto, bajo este tema, pues ellos pueden decir, lo que estás haciendo va en contra de nuestra, de nuestro mensaje de unidad, de igualdad, y pues, bueno, esto me resuena un poco, que lo viví en el otro grupo en el que estaba, que esa era la cosa de la unidad, igualdad y todo, pero no podías tener como que esa identidad propia de comentar algo diferente, porque pues ya todo un sentido encima, bueno, así yo lo vivía, así yo lo sentí, no digo de la mayoría, pero sí era un común, común denominador que, pues, así pasara. Y, pues, no dejamos de ser, pues tenemos esa identidad, ¿no? Esa esencia individual que nos hace decidir, ¿no? Tener esa conciencia y poder decidir sobre nosotros mismos y, como digo, tomar de todos lados lo bueno para ti. Y también no irte a esta cosa de que estos, este grupo también quiere hacer que, que el ser individual y tener tu propia esencia no importa, entonces, pues, ahí está, este es delicado ese tema, ¿no? También este muchacho hizo un análisis del logotipo de esta organización y, pues, pues, sí, vamos a lo mismo, ¿no? De los Illuminatis y todas estas sectas que existieron desde hace mucho tiempo y que también formaron lo de la independencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. También compartió, este se me hace súper interesante, sobre un canal de YouTube que se llama El Primer Creador. Va muy ligado a lo de la OPPT porque ellos están diciendo en sus documentos que hay un creador, ¿no? Hay un primer creador y todo lo que están haciendo es a favor de esta entidad. Entonces, este, este canal de YouTube es, ni siquiera es una persona hablando, es un, son imágenes y es una voz, así como la que usa Anonymous, que comparte información sobre la Federación, los Maestros Ascendidos, la Ascensión. Y voy a empezar a verlos y escucharlos, pero lo que me dio más cosa y tristeza es que la gente, o sea, tiene muchos seguidores y muchas vistas. El mensaje este de la luz, del amor, de la Ascensión, de que van a venir a salvarnos de otro planeta, que tienes que ser buen ser humano, bla, 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 es el mismo mensaje que siempre ha existido. Y, y sí, digo, yo también quiero una, un mundo libre, pero entre, eh, digo, pero es que la información que existe ahorita allá afuera está muy, muy alterada. No sabes, no se sabe en quién realmente, en quién confiar en realidad. Porque te pueden presentar un mensaje así de luces y amor y que los ángeles y no sé qué, pero es para lo mismo. Tienes que ver más allá. Es lo que siempre he compartido en mis videos. Tengan criterio propio, investiguen. Si alguien viene a darte un dulce, así de que, wow, está chido, y tú sientes, ay, qué bonito, esa persona me está dando este regalo y veo colores y, o sea, tienes que parar un momento y decir, a ver, a ver, o sea, no te dejes llevar por ese sentimiento ni romantices las cosas. O sea, párate un momento, eh, investiga, lee. Esto no está mal. Y si una entidad te dice, ay, no confías en mí, ¿no? Y no sé qué, o bla, bla, bla. Claro que, que no, al principio no, disculpa, reta a esa entidad y digo, voy a investigar lo que me estás diciendo. Voy a integrar esa información en mí misma, en mi ser consciente, en mi yo superior, si lo quieres llamar, y empezar a, como digo, a integrar esa información y saber discernir y tener soberanía en ti mismo y tener ese poder sobre ti, no poder sobre ti mismo, pero sí esa, esa individualidad que no te pueden quitar. Entonces, bueno, este video lo voy a hacer así, cortito, pero está muy interesante todo lo que comparte este canal de YouTube. Se los voy a dejar en la cajita de descripción, como les digo, y otro, y el canal de YouTube de esta, que se llama Primer Creador, que, bueno, escuchen sus mensajes. Yo desde, ya desde así, desde primera instancia, cuando dicen Federación Galáctica, etc., sé que son comprados, porque esta federación ya está súper intervenida y no es de confiar. Y tengan cuidado, solo tengan cuidado y no den, no vendan su esencia, su ser, la vida que son ustedes a cualquier persona, a cualquier grupo, solamente porque dicen, ah, qué bonito ese mensaje. Yo también quiero ayudar para que el mundo se libere y ser libres y todo, pero hay que averiguar más qué significa ser libre también. O sea, qué significa ser libre, qué implica ser libre, quién eres tú, tienes que conocerte a ti mismo, quién eres, principalmente quién eres tú, quiénes son los demás, cómo funciona este mundo, y no dejar, y no seguir a, pues sí, a los borregos y a las masas. Como dije en el otro video, el camino al infierno está lleno de buenas acciones. Yo solo los invito a averiguar más sobre este tema, y si deciden ustedes firmar esos documentos o escuchar los mensajes que siempre han estado de maestros ascendidos, de seres de luz, etc., pues háganlo, pero sepan discernir muy bien la información. Bueno, en otro video les contaré más sobre mi experiencia en cuanto a estas cosas. Esto nada más es así, rapidito. Bye.